Hola amigos de Tools Colombia, soy Reinaldo Ortiz, experto en usados. Hoy vamos a hablar del aspecto del vehículo. Cuando compren un vehículo, miren que a ustedes les gusta el vehículo. Si hay algo que no les gusta, ese no es el carro para ustedes. La pintura, la tapicería, el techo, el baúl, el interior, abran el motor. Así no sepan de motores, miren que esté limpio, que no tenga restos de aceite. Agáchense, miren que no bote aceite. Miren todo lo que ustedes quieran ver de un carro, revísenselo. Si no les gusta, no lo compren.